¿Qué piensas que le faltó a Sporting para poder pasar a Tauro? Primeramente, darle la gloria a Dios. Yo creo que no era el resultado que quería, nos vinimos a buscar más. Hizo la voluntad de Dios, creo que el Tauro la única que llegó en segundo tiempo fue gol y un equipo que te llega así hay que felicitarlo. Creo que nosotros tuvimos llegada, tuvimos manejo del partido, pero al final no tuvimos la última tocada. Sporting realmente está apostando por todo, tanto a nivel local, también lo está apostando por todo aquí. ¿Cómo seguir ahora con lo que viene? Levanté la cabeza. Se terminó un torneo que todos soñanos pueden seguir y pueden ser representantes de Panamá junto a otros que pueden ser alianzas. Pero bueno, no se pudo. Ahora le toca al Tauro felicitarlo y apoyarlo. Yo creo que independientemente que sean los clubes, diferentes instituciones, van a representar a Panamá y hay que hacerle buen empuje para que lo vaya bien. Ahora el objetivo es lograr lo mejor posible ser campeón a nivel local para volver a competir en CONCACAF. Claro, el objetivo es ganar el torneo. Nos queda el torneo, concentrando full en el torneo y buscar los resultados para poder, primero Dios, estar en otra final.